¡Santa Claus! ¡Santa Claus! Y bueno, Marvel aprovechando que los X-Men estaban de moda, convierte a Santa Claus en un mutante, pero no cualquier mutante. Según Cerebro, la primera vez que lo registró, lo hace como el mutante más poderoso dentro de su base de datos hasta el momento. Y ojo con esta frase, hasta el momento, ya que mucha gente dice, no, Santa Claus no es el más poderoso, ya que era una época muy temprana y aparecieron mutantes mucho más fuertes después, pero la verdad es que Marvel nunca ha desmentido que Santa Claus sea el mutante más poderoso. Probablemente a modo de broma, pero bueno, el título se le queda a Santa Claus hasta el momento. Y como se lo estarán imaginando, este también tiene contacto con los seres humanos y con los personajes de Marvel. Por ejemplo, en su primer encuentro con los X-Men, este les borra la memoria de que lo vieron e incluso de que este es el mutante más poderoso según Cerebro. Pero no solamente se le ha visto con héroes o villanos, también se ha visto con gente normal. Incluso Santa fue demandado por maltrato animal. Escuchen bien, fue demandado por utilizar renos para mover su trineo, lo que lo obligó a utilizar otro tipo de energía, al principio vapor, y después otro tipo de energía más potente, lo que lo obligó a abrir una planta nuclear en el polo norte. Obviamente todo fue un plan de un malvado empresario que buscaba arruinar a Santa, pero al final, este logra vencerlo y salvar la Navidad. Y sí, la mayoría de las historias que involucran a Santa con el universo Marvel son bastante extrañas. Por ejemplo, una donde el Dr. Doom tiene que tomar el lugar de Santa y junto a sus Doombots, hacen todo el trabajo del gordito en una sola noche, salvando la Navidad. En serio, ¿quién no querría ver una película de esto? Ojalá Fox se le prenda el foco y haga una. Pero la verdad es que hay muchas historias de Santa, y sus poderes siguen creciendo y creciendo conforme lo vemos. Sus poderes van desde telequinesis hasta control molecular, o poder aguantar temperaturas como el centro de la Tierra, o los grandes fríos como los campos de Asgard. Este también tiene un cierto control sobre el clima, además de la gravedad. Imaginen enfrentarse a este gordito en uno de sus malos días. Prácticamente puede convertir tu brazo en un juguete y después elevarte hacia el sol. Y no querrás encontrarte con aquel que encontró el guantelete del infinito y lo empezó a utilizar. Así que ahora seguramente ya tienes una idea de lo peligroso que puede ser este gordito, y seguramente querrás leer algunas cosas sobre él. Así que aquí te van algunos nombres para que puedas leerlos a gusto. Está el Iron Man volumen 1, número 254. Todos los Marvel Holidays desde 1991 hasta el 2005 que es mi favorito con Ultrón como Santa Claus. Eso no quiere decir que los años posteriores no sean buenos, solamente que mi favorito quedó en el 2005. También está Capitán Marvel volumen 8, número 11. Y She-Hulk volumen 1, número 8. ¿Y qué esperan para leer más de este gordito que realmente en los cómics no es ese muchachón alegre, sino es todo un pate a traseros profesional? Espero que les haya gustado este video, a mí me encantó realizarlo. Les deseo a todos felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz Halloween y feliz Hanukkah. Cualquier comentario, felicitación en la caja de comentarios. Nos estamos viendo pronto y se despide Claritos Banana. Salud.